Imagínense pasar alrededor de 30 años o más, o muchas veces, cadena perpetua, y después, después de estar 30 años, 39 años, etc., se dan cuenta que cometieron un error, y cómo insertas a la sociedad una persona que ha estado 30, 40 años preso, ¿ok? Déjale ultra mega genial, fabuloso like, chicos, y bueno, suscríbete, así no rompemos el algoritmo, putísimo algoritmo de YouTube, ¡vamos con todo! Mira cómo reacciona este hombre cuando es liberado luego de pasar 39 años en prisión por un crimen que nunca cometió. ¡39 años hermano, 39 años, te caiga la vida eso! Ricky Jackson, en su adolescencia, exactamente en 1976, cuando vivía en Ohio, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por error. No, pero siempre en Estados Unidos se ha visto eso, ¿ah? Una persona que es media morocha, media negrita, morenita, ok, es culpable automáticamente. Pasa hasta el día de hoy, si hay mucho racimo ahí. Aquí tuvo que haber sido una cosa así. Fue víctima de una condena injusta en el caso de asesinato y robo de un vendedor. La única prueba contra Ricky fue el testimonio de un testigo presencial falso y coaccionado de un niño de 13 años llamado Eddie Vernon, que más tarde desempeñaría un papel central. Ninguna evidencia física o forense vinculaba a Ricky con el crimen, pero a pesar de eso, Ricky terminó cumpliendo 39 años, 3 meses y 9 días, el tiempo más largo en prisión de cualquier persona exonerada en la historia de Estados Unidos. 39 años hermaneque, simplemente porque un testigo pise haberte visto, o de alguna forma obviamente te involucra en un caso, un testigo falso, no hay pruebas, nada. Esta vez Estados Unidos no hizo las cosas mal, la hizo pésimo, huevón. Pero claro, yo creo que cuántas veces él dijo, eh, ¿sabes qué? Soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y no lo tomaban en cuenta las pelotas, Harry. Finalmente Vernon, el niño testigo se retractó públicamente de su historia, pero no fue hasta noviembre del año 2014 que se anuló su condena debido a todas las contradicciones del testigo, y esta fue su reacción de Ricky. We're here, in case 020436, case of 1975, and there was a finding of guilty at that point, and Mr. Jackson actually was sentenced to death of need. We had a hearing a few days ago, and the wish for a new trial was granted, and Mr. Allen Dollar, and Mr. Matt, do you have to say anything? Thank you, Your Honor. That eye is like you're not expecting anything, you realize it's like you're not expecting anything from any person, of resignation. We're here, what Mr. McGuinty said the other day, at this time, there's a motion to dismiss the case. All right, the case will be dismissed. Mr. Jackson, you're going to be free to go. I suggest to you that life is filled with small victories, and this is a big one. You know who your friends are, because you're going to want a piece of you, and you better trust the people who you know you can trust. So, I wish you good luck. Thank you, Your Honor. All right. Mira, esa mirada al cielo lo dice todo. Esa mirada al cielo lo dice todo, pero es impresionante esto. It's extraordinary. I'm very happy. Needless to say. You know, words can't express how I feel right now. I'm just glad to be out. Glad to be a free man. El hombre que ves en pantalla fue llevado a juicio por primera vez en 1994 con tan solo 16 años. 16 años. 16 años, chicos. ¿Cuántos años creen ustedes que tuvo mentalmente? Piénsenlo. Piénsenlo. De los 16 años, hermano. Menor de edad. Por supuestamente disparar y matar a Armando Lazo y Robert Bobby. En realidad, lo que ocurrió fue que Daniel se declaró culpable. Y lamentablemente, este hombre inocente pasó 19 años de su vida en la cárcel. 19 años. 19 años desde los 16. 19 años. Y no lo tomaban en cuenta. Se declaró culpable. Pero luego se investigó el caso y se dijo que su testimonio dado en 1994 fue coaccionado por los detectives. Además, la fiscalía no presentó ninguna evidencia física ni científica contra él. Al final, se volvió a hacer un juicio por el caso y lo declararon no culpable. Este es el preciso momento en que Villegas reacciona. Ok, chicos. Fue algo de los detectives esto. Los detectives ahí hicieron sus riñuelas, como quieran llamarlo en diferentes países, para que él quedara preso. Sí, para que se declarara culpable. ¡Vamos a ver! Ok, vamos. Determina que... ¡No es culpable! ¡Oh! ¡Huevón! ¡Huevón! ¿Cuántas personas... ¿A cuántas personas tú le dijiste no soy culpable y nunca te creyeron? ¿A cuántas personas le dijiste, sabes qué? Yo no soy culpable y te dijeron a la mierda. Eres culpable. ¡Oh! Esta es tremenda cagada. Tremenda cagada de Estados Unidos. Tremenda cagada del distrito. Tremenda cagada de todos. Y lo peor es que al juez le tiene que decir gracias. Gracias, juez. Gracias por dejarme en libertad, siendo que yo soy inocente. Gracias. Impresionante. Muchas gracias por cagarme la vida, pero no te preocupes. Me la hizo otra persona. Tú no me la cagaste. Tú estás aceptando de que el otro se mandó la cagada. Muchas gracias por dejarme en libertad. En lo que era mío y me quitaron, muchas gracias. Impresionante, ¿no? Toller fue condenado injustamente por violar y secuestrar a una niña de 12 años y un niño de 13 años en 1981. ¡Oh! Violar y secuestrar a una niña y también asesinar a un... ¡Uy! ¡Qué fuerte caso, hermano! Creo que hasta pierdes la familia que tiene. Ahí la esposa, si tiene esposa. ¡Todo! Hijos también, no te dejan acercarte a ellos. Te cagaron la vida. Debido a que se le encontró supuestamente culpable, cumplió 29 años en la cárcel. Luego de pasar tanto tiempo en prisión, exactamente tres décadas, por un crimen que no cometió, Raymond Toller fue exonerado en mayo de 2010. Durante años se creía que efectivamente Toller era el culpable de este hecho. Sin embargo, sus abogados buscaron pruebas de ADN en el caso para poder demostrar su inocencia y efectivamente así fue, porque finalmente un juez en Ohio lo declaró inocente de este horrendo crimen. Aquí te dejo su reacción. Qué fuerte caso, ¿eh? Mr. Toller was found to be guilty of all counts and was sentenced by Judge Roy McMahon to life in prison in response to a newly enacted law in the state of Ohio. The defendant filed an application for DNA testing. The final finding of the scientist at Orkard Cellmark Laboratory in Dallas, Texas, was that both profiles are a single source and are consistent with the assailant of the victim who shall remain unidentified by this court. Good luck, Mr. Toller. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Toller. You're free. Yes. 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 Thank you, Judge. Thank you, Judge. En liude, weón. En liude. Well, it's just been a lot of waiting and thinking of what I'm going to do, you know, with my future and, you know, just so I can give to my family again. Y hasta para encontrar trabajo, hermano, si tú piensas que es fácil así, son personas que han estado años tras años tras años adentro de un cuadrado, hermano, encerrados. Me vas a decir que van a poder ir a la sociedad y encontrar trabajo. Y algún jefe te va a decir, ah, ¿sabes qué? Ah, ya, estuviste preso por violación porque hiciste esto. Pero tranqui, ¿no? ¿Te dejaron libre? No, trabaja con nosotros. Le cagas la vida, hermano. Y bueno, como les había dicho, si no eres parte de la familia, dale, suscríbete. Rompemos el algoritmo de YouTube, obviamente. Bye, gente linda. Adiós. Y comparte este video. Esto es, pero, impresionante. Compártelo, de verdad, que es bastante buenísimo hacer conciencia. Bye.